¡Oh no! ¡La vecina nueva está haciendo una fiesta! ¡Y no he podido dormir en toda la noche! ¡A ver si acaba ya! ¡O por lo menos que baje un poquito la música! ¡Eh! ¡Este que está bailando con la vecina es Mirote! ¡Desde luego! ¡La vecina no pierde el tiempo! ¡Chiquita fresca! ¡Mirote! ¡Mirote! ¡Oh! ¡Me acabas de despertar! ¡Buenos días, Mirote! O mejor dicho, buenas tardes Porque mira que levantarte a estas horas ¿Qué es lo que hiciste anoche? ¡Oh! Anoche fui a la fiesta de presentación de la nueva vecina ¿Y ahora qué caigo? ¿Tú por qué no fuiste? No fui invitada por la nueva vecina Por cierto, ¿cómo se llama? Se llama Yvonne Y es una chica muy agradable y simpática ¡Ja ja ja ja! Agradable y simpática Yo lo que la veo es un poquito lanzada y suelta ¡Mmm! ¡Ivonne! Yo la llamaré la suelta Es un apodo muy apropiado para ella ¡Ja ja 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 ja! ¿Y qué tal es la casa? Es una casa impresionante Tiene piscina, sauna, jacuzzi Y hasta se pueden ver las estrellas desde su cama ¿Eh? ¿Cómo? ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Eh? Vamos, lo que yo digo Chiquita lagarta está hecha La suelta ¡Qué bien le viene el nombre! ¡Hola figuras! Soy Blancana del canal de Mirote y Blancana Y hoy vamos a ver esta casa moderna Hemos hecho esta casa moderna al lado de la casa de Blancana Aquí la vemos muy muy moderna Con colores Esta de aquí es la parte de la entrada Como podemos ver Y si giramos un poco más Aquí podemos ver por ejemplo Lo que es la piscina El agua de la piscina sale de una cascada Aquí podemos ver también las tumbonas que hay El agua es súper cristalina Y aquí está el lucernario de cristal El salón da hacia la piscina Esta sería la otra fachada Hoy molesta un poquito el árbol Las terrazas de arriba son ajardinadas Están hechas con césped Vamos a entrar ahora en la casa Que hay que abrir con este botón Porque son puertas de hierro Aquí está el sofá ¡Enorme! De un color rojo precioso Y esta es la televisión Muy moderna y muy fina Giramos un poco por aquí Y aquí está el comedor Con una lámpara preciosa Aquí estaría la piscina El salón da totalmente a la piscina Y esto de aquí serían las escaleras Que luego veremos Vamos a ir antes a la cocina Donde podemos ver una mesa Que tiene un pastel totalmente decorada Con hierbas Aquí estaría la parte principal Con fregadero La tabla para cortar La vitrocerámica La vitrocerámica El horno Y aquí estaría ¡Sorpresa! El frigorífico Pero antes que nada A ver Me voy a poner en el centro Aquí se vería lo que es La fruta La mermelada El jamón Lo tenemos todo Y aquí hay una vinacoteca Que es para poner bebidas Que tiene la puerta Totalmente transparente también ¡Preciosa! Queda súper iluminada Vamos ahora a este cuarto Que hay debajo de la escalera Que si abrimos Es un cuarto de baño Le hemos puesto ducha Una toalla con una flor Aunque no tenga ventanas Está muy iluminado Aquí estaría En lo que es el lavabo Y el váter Que se abre y se cierra Vamos ahora a este cuarto Que sería un cuarto almacén Donde podemos ver La librería Con la mesa de encantamientos Cofres Hornos Una mesa de crafteo Opciones En fin Aquí puedes hacer Muchas cosas de Minecraft Luego veremos Esta parte de aquí Que es una sauna Y un spa Seguimos visitando La casa Y aquí podemos ver Un dormitorio Con una cama Que se puede dormir en ella Tipo futón Aquí una mesa Para el ordenador Desde aquí Tiene unas vistas Increíbles Un armario Que está abierto Y dentro Tiene estanterías Esta parte de aquí Con estos cristales De colores Le dan privacidad A la casa Bueno Ya nos toca ir Al spa Aquí están Aquí están Las toallas Puestas con flores Y estas puertas De aquí Si las abrimos Tienen una sauna Mira con el agua Para el calor Iluminada Con tu reloj Los hornos Para dar calor Y aquí estaría La zona del spa Con sus velas Jacuzzi Sobre todo Jacuzzi Tumbonas Le damos a la palanca Para hacer el Jacuzzi Y ya veremos Y ya veremos Lo que pasa Se encienden Estas luces Y aparecen Las burbujas Ay que bueno Es igual Y aquí se ve Que está totalmente abierto Pero tiene privacidad También Le vamos a echar El agua Ya que estamos aquí Porque estaba vacío Y ya lo dejamos Con el agua Y seguimos Nuestro recorrido Ay me encanta Vamos a visitar Lo que es La parte de arriba Este sería El lucernario Que se ve Precioso Con una luz Increíble Y estas son Las escaleras Subimos Las escaleras Ay mira También tiene Un lucernario Y ahora Aquí Estas puertas Dan a una terraza Enorme De césped Es una terraza Ajardinada Puedes plantar Aquí arriba También tus cultivos Voy a cerrar Para que no hayamos Y esto de aquí Si giramos Ahora vemos Que tenemos Un pedazo De dormitorio Con una cama Increíble Aquí hay una cómoda Un armario Y vamos a ver Si se ven Las estrellas Aquí estaría De día El lucernario Y vamos a ponerlo Y vamos a ponerlo De noche A ver que ocurre Si pues es verdad Se ve la luna Perfectamente Ay que bonita Mira Mira Bueno seguimos El recorrido Y vamos ahora A lo que es El cuarto de baño Del dormitorio Con ducha También una toalla Con flor Báter Lavabo Y esto sería De espejos Para sentarse Y pintarse Vamos a ver ahora Como sería De noche La casa por la noche También está Muy pero que muy Iluminada Aquí la vemos Completamente Como se vería Dorio se vería Por debajo Unas luces Lo vemos aquí Esta sería La parte de abajo Del salón Que se ve desde arriba La galería Scenario Y si seguimos Hacia abajo Vemos que se ve Increíble Aquí serían Las vistas Vemos como se verían Las vistas Y aquí como se vería El salón Totalmente iluminado Si quieres que hagamos Esta casa Déjanos un like Y así lo sabremos Si no pues haremos Otra cosa ¿Vale figura? Y si la casa Tiene muchos likes Y la hacemos Déjanos en los comentarios Pidiéndonos esta casa Y puedes salir En el próximo vídeo Con los comentarios De los figuras Pidiendo esta casa Este canal Lo levantamos Entre dos partes Hasta que está realizada Nuestra labor Que esperamos Que te haya entretenido Ahora te toca a ti Figura Muchas gracias Por vernos Si te ha gustado Te agradeceríamos Muchísimo un like Para apoyar el canal Y que sigamos subiendo Casas modernas Tutoriales Troleos Aventuras Y toda la locura Que se nos ocurra Te dejamos nuestra serie De casas modernas Al final En los créditos Y en la descripción También te dejamos Nuestros tutoriales Como puede ser El jacuzzi O una piscina Síguenos en las redes sociales Estamos en Facebook Y Twitter Suscríbete Si aún no lo has hecho Subimos vídeos nuevos Todos los miércoles Y viernes Ya sabes Que en el canal De Mirotiblancana Disfrutarás Todos los días De la semana Y hoy te vamos a regalar Velas Para tu spa O jacuzzi Adiós Chau Chau Gracias por ver el video.